Está sintonizando el canal del señor Myers y hoy te voy a presentar a Predalien transparente de 23-24 centímetros en bootleg mexicano Aquí lo vemos lateral, es algo bien padre porque si hubo una producción donde lo podías encontrar el año pasado Porque este es del año pasado, este Predalien transparente y aparte de que tiene la cualidad de ser transparente Bueno, tiene pintura azul y roja, verde Está bien articulado y pues estéticamente está a 2-3, así como lo ves, se ve genial, no sé cómo lo veas tú Subimos un poco la toma para que veas la gran extensión que tiene su cola Y bueno, pues este es un Alien híbrido, un Predalien y NECA también sacó varios Y hay uno que se parece mucho a este, no sé si lo habrán tomado de ahí o sea un molde exclusivo de acá Un ángulo para que lo veamos más de cerca Esta es su máscara, bueno el casco que tiene se le puede remover Y bueno, es marrón con naranja y bueno ahí puedes ver el colorido que tiene Ahora para que lo veas en esta postura, veas cómo viene lo que es su casco De hecho lo vamos a hacer que gira un poquito para que tú lo veas Ve que chido está, viene totalmente transparente sus rastas Y este casco pues lo podemos remover, te darás cuenta La transparencia ahorita lo vamos a poner a contraluz para que tú lo veas Bien Aquí en esta parte se le puede remover el casco Y pues te puedes dar una idea De cómo viene, también es como de gama media Han sacado bootlegs para mí de gama alta Te voy a sacar más adelante unos bien perrones como de Spider-Man y otros Dragon Ball Te van a gustar, mira aquí lo podemos ver Tiene el orificio especialmente para que uno le pueda poner aquí el casco Y queda bien, de hecho aquí tiene un pivotito, ya nada más se lo ponemos De hecho quiero enseñarte la articulación que tiene Es una articulación como de tornillo Que tiene una buena extensión, esto se puede desprender Está como cuchilla Aquí tiene un orificio y podemos ver Se le puede mover la muñeca Bastante bien Y pues el brazo de manera tradicional Bien, ahora vamos a ver la cabeza, se puede mover izquierda a derecha Tiene buen rango de movimiento Bueno, podemos hacer que ataque Estas son sus piernas Se le mueve la cintura Puedes ver la movilidad de la cintura Y dar golpe Las garras Se le pueden mover las piernas hacia el frente Y hacia atrás La rodilla no Ni los tobillos Eso es respecto a la articulación El que estamos analizando sería la variante Puesto que salieron también otras variantes Aquí tenemos una en color ladrillo Algún día lo podemos analizar Creo que el individuo no quiere ser analizado Y bueno, pues aquí los tenemos juntos Vamos a observar lo que es la transparencia de la figura De esta pieza Aquí lo puedes ver Es transparente Y le da la luz para que tú veas Sería padre que fuera totalmente transparente Pero bueno, tiene pintura Y eso pues obstaculiza un poco Pero vea desde la cola Su cuerpo Si te gustó el video Suscríbete Sígueme en todos mis videos Vienen otras figuras bien perronas Te lo prometo Max Tiel y demás Hasta la próxima